¿Qué hay mis hermanos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube aquí en Rock por México. Espero que les guste un nuevo capítulo que tenemos por acá. No se les olvide compartir y suscríbanse al canal. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.